Estas lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Y esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Que recuerdas quizá a tu madre, o a un hijo que no está Que sepas que esta noche, él te acompañará Vaya solo por esas calles, queriendo te aludir Venga a nosotros y a nuestro lado, intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Y dos y entre espaldas, sin perdonar ningún error Y ahora es momento de reencontrarnos, ven a mi casa por favor Ya es tiempo de que chandemos, pues nada se perdió. En estos días todo se olvida y nada sucedió. No es que muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. No es que muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más. Que en esta Navidad reine la paz, el amor y la felicidad en cada uno de sus hogares. Lluvia de bendiciones, besitos, bye.